¿Por qué los macroeconomistas no consiguen erradicar las crisis financieras? No es por falta de intentos. A lo largo de la historia se han desarrollado varios modelos cuyo propósito justamente es estabilizar la economía. Dentro de estos modelos, el probablemente más conocido es el llamado DSGE, por sus iniciales en inglés, y significa modelo estocástico y dinámico de equilibrio general. Algunas de las palabras pueden asustar, pero me propongo explicar de forma sencilla cuál es el propósito de este modelo y cuáles son sus limitaciones. Este vídeo, que es el tercer episodio de EconoFísica, intentaré hacerlo lo más didáctico posible para que las personas sin ningún conocimiento previo puedan seguirme. El sueño de los macroeconomistas siempre ha sido conseguir mantener la estabilidad, tener un conocimiento profundo de los factores que afectan a la estabilidad de la macroeconomía, para luego controlar y poder ajustar estos parámetros y evitar las sorpresas. Si comparamos un sistema macroeconómico con una olla en el fuego, por ejemplo, podemos imaginar que alguien esté encargado de mantener la estabilidad, por ejemplo, para evitar que la olla desborde. Lo va a conseguir si conoce bien el efecto de cada variación que provoca, subir o bajar la temperatura, poner o quitar la tapa, mezclar o no tocar. Si no tiene conocimiento del efecto de cada cambio que está provocando, va a tener problemas. El modelo que hemos comentado antes, lo llamaremos de equilibrio general para simplificar a partir de ahora, intenta hacer exactamente esto, saber cómo cambiar ciertos parámetros, el tipo de interés, la inflación, para mantener estable la economía en cualquier situación. No estamos hablando de un modelo cualquiera, utilizado por un iluminado para ver si funciona. No, estamos hablando del modelo que utilizan los bancos centrales, y entre ellos, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal en Estados Unidos. Es un modelo que ha llegado a dar cierta confianza a algunos economistas. Por ejemplo, Lucas dijo que ya no habrá crisis ni recesiones. Lo dijo en 2003, y todos sabemos lo que pasó en 2008. En el episodio 2 de Econofísica hemos visto en qué consiste crear un modelo matemático. Pues bien, el modelo matemático que permite interpretar la macroeconomía como un sistema capaz de llegar a un equilibrio está basado en dos hipótesis. Una cosa que se llama el mercado eficiente y otra que se llama el axioma de racionalidad. Primero, mercado eficiente. ¿Qué es esto? Que toda la información que hay en el mercado está en el precio. No existe ninguna información más que no esté en el precio. De este modo, el precio de los activos es el que da un mecanismo a los mercados para poner en contacto en relación los diferentes agentes financieros. Este proceso, junto con el axioma de la racionalidad, que dice simplemente que las personas que operan en mercados tienen cierta racionalidad, hace que los precios acaban encontrando una posición de equilibrio. Efectivamente, si la gente es racional, no van a pagar un precio excesivo para los activos. No van a pagar por encima de su valor. Entonces, los activos que suben mucho, la gente los acabará vendiendo. Y los que bajan mucho, los acabarán comprando. Y de este modo, el precio acaba estabilizándose en una posición de equilibrio. Esto no lo digo yo. Esto es lo que el modelo de equilibrio general utiliza para explicar que la macroeconomía tiende hacia un equilibrio. Nosotros aquí vamos a analizar dónde puede fallar este razonamiento. Bueno, pues recordaremos primero lo que es una posición de equilibrio en física. Un sistema tiene una posición de equilibrio si cuando lo pongo en esta posición, ahí se queda, sin ayuda externa. Es decir, en una pendiente no puede haber posición de equilibrio, porque si dejo una pelota en una pendiente, se va a ir. Entonces, no hay posición de equilibrio. Puede haber, por ejemplo, una posición de equilibrio en esta situación o también en esta. Un equilibrio puede ser estable o inestable. ¿Qué es esto? Pues un equilibrio es estable si cuando lo desvío ligeramente de su posición de equilibrio tiene una tendencia natural en volver al equilibrio. En cambio, un equilibrio es inestable si cuando lo desvío ligeramente de su posición de equilibrio tiene una tendencia natural en alejarse de su posición de equilibrio. En cualquier sistema, un equilibrio puede ser único o múltiple. Para que el modelo macroeconómico de búsqueda de equilibrio general funcione, el equilibrio tiene que ser estable y único. Pero estos tres autores, Sonnenstein, Mantel y Dobrol, demostraron que las dos hipótesis de base, el mercado eficiente y el axioma de racionalidad, no garantizan ni la unicidad ni la estabilidad del equilibrio. Encontrar un equilibrio y no comprobar su estabilidad no tiene mucho sentido. Pero no voy a entrar en estos detalles. Bueno, no digo que el resultado de estos tres autores no es un problema serio para el equilibrio general, pero con los fallos en la modelización que vamos a comentar ahora, los problemas asociados a la estabilidad del equilibrio os van a parecer poca cosa. Antes de seguir con la macroeconomía, hagamos una pausa para introducir de forma clara lo que va a venir a continuación. Podéis estudiar muy en detalle un pájaro, por ejemplo, un estornino. Podéis analizarlo, estudiarlo. Si un día incluso llegáis a conocer el 100% de lo que se puede saber sobre este pájaro, aún así, no podréis explicar esto. Este tipo de coordinación a gran escala, además de ser muy bonito, es muy sorprendente. Y del mismo modo, a ningún neurólogo se le ocurriría estudiar el cerebro neurona por neurona, porque lo interesante está en la interacción entre ellas. Si estudiáis las neuronas de forma individual, os vais a perder lo que los físicos de sistemas complejos llaman las propiedades emergentes. Sin embargo, la modelización en macroeconomía utiliza el concepto de agente representativo, la neurona aislada de su entorno. Y esto ya hemos dicho que no está bien, porque el problema de la agregación es complejo y el sistema agregado no se comporta como un agente representativo, ni siquiera se comporta como el promedio de ellos. Agregar haciendo promedios u otros procedimientos sencillos es perder la oportunidad de ver aparecer estas propiedades emergentes que hemos comentado antes. Propiedades del grupo, no de los individuos. Intentar modelizar la macroeconomía en torno al concepto de agente representativo no es el camino correcto. Pero no es el único problema. Hay más cosas. Los modelos de equilibrio general lo que hacen es proteger el sistema de los choques externos. Y en realidad, ni siquiera la palabra es proteger, más bien reajustar los parámetros en función de estos choques para así evitar las inestabilidades. Podemos recordar la analogía de la olla al inicio. Si alguien sube el fuego, puedo destapar para evitar que suba demasiado la temperatura. Pero esta imagen de un sistema simplemente sujeto a las perturbaciones externas es demasiado sencillo. Esto no recoge la complejidad del mundo macroeconómico. El problema es que no solo existen las perturbaciones externas sino también las propias del sistema, las internas. Para ilustrar todo esto os propongo una adivinanza. Vamos a imaginar un pequeño lago o mejor una piscina. Una piscina que está en un sitio donde en una noche la temperatura ha bajado de forma muy rápida. Ha pasado de más 3 grados a menos 10 en tan solo dos horas. Y aquí está la adivinanza. Una sola de estas 3 frases es correcta. La primera dice la congelación del agua empieza siempre en el momento justo en que la temperatura se pone negativa. Y la piscina siempre se congela en este momento muy rápidamente en 1 o 2 segundos. La segunda dice el agua se congela siempre de forma lenta. Cuando la temperatura empieza a ser negativa ahí empieza la formación del hielo inmediatamente. Pero la piscina siempre tardará bastante tiempo en congelarse. La tercera dice el agua de la piscina no tiene por qué empezar a congelarse inmediatamente cuando la temperatura se pone negativa. El agua puede estar a menos 5 grados y seguir líquida. Pero cuando esto ocurre en cualquier momento la piscina entera se podría convertir en un bloque de hielo en menos de 2 segundos. Aquí los que quieren jugar pues apretar el botón de pausa porque en un momento voy a dar la solución. Mi experiencia es que la mayoría de vosotros habéis elegido la frase número 2 creo. Y como se puede suponer pues no es la 2. No es la 2 porque la 2 dice que el proceso de congelación siempre es lento y esto no es verdad como lo vamos a ver. La respuesta correcta era la 3. Podéis poner en los comentarios si habíais adivinado comentarios lo que sea. El agua líquida a menos 5 grados sí que existe se llama un sistema meta estable. Un vaso de agua con agua a menos 5 grados líquida se puede congelar en un segundo con un golpe de martillo en la mesa y se congela. Os voy a enseñar un pequeño vídeo que he hecho con agua en estado meta estable. No hay truco no hay productos químicos es agua. Como podemos ver en el vídeo el proceso de congelación puede llegar a ser muy rápido instantáneo casi. Este proceso no se entiende desde el punto de vista de la termodinámica clásica porque las ecuaciones de la termodinámica son válidas únicamente al equilibrio pero este proceso de congelación tan rápido está esta transición de fase brutal es un proceso altamente fuera de equilibrio. Este es el típico problema para la termodinámica del no equilibrio. Bueno ¿y qué tiene que ver esto con la macroeconomía? Si el agua un sistema tan sencillo puede llegar a ser meta estable imaginaros un sistema macroeconómico que es bastante más complejo. Los sistemas meta estables no son propios de la física. La mayoría de los sistemas macroeconómicos tienen esta propiedad de poder generar cambios profundos de forma endógena sin ninguna necesidad de choques externos. ¿Qué pasaba a nivel del agua justo antes de la congelación cuando la temperatura ya había bajado pero el agua seguía líquida? A ver el agua congelada a nivel molecular es como si las moléculas se hubieran dado la mano porque ya no pueden moverse por separado tienen que moverse como un bloque. Pues justo antes de la congelación es como que ninguna de las moléculas había hecho el paso a dar la mano a su vecina pero estaban listas estaban en una configuración que cuando la primera lo hizo reacción en cadena y todas lo hicieron y esto en física se llama una transición de fase y puede ser muy rápido y muy brusco. La analogía con el agua es buena porque incluso permite intuir el concepto de riesgo sistémico. Si hubiéramos mirado unas moléculas de agua justo antes de la congelación antes del colapso no hubiéramos visto nada especial no estaban haciendo algo diferente de lo que hacían antes y esto es algo que se comentó mucho en 2008. Ningún operador de mercado estaba haciendo antes del colapso algo diferente de lo que hacía unos días o unas semanas antes. Observando el comportamiento de un agente representativo no había indicios de que el sistema estaba a punto de colapsar. El colapso se debe a la configuración del sistema entero. Cuando pensamos en estos procesos endógenos pierde sentido intentar estabilizar la macroeconomía buscando un equilibrio general. Los choques externos existen. Claro, una pandemia por ejemplo es un choque externo pero la idea general que consiste en pensar que la economía está o bien en equilibrio o bien en camino hacia un equilibrio del cual ha sido desviada debido a una perturbación esto es un punto de partida erróneo. Las altas correlaciones no locales siempre han impresionado mucho a los observadores y como lo hemos visto son procesos altamente fuera de equilibrio con lo cual no pueden ser descritos en una termodinámica clásica pero esta justamente ha servido de base a la elaboración de los modelos de equilibrio general. En otros episodios de Econofísica hemos comentado sobre la dificultad de la modelización matemática para la finanza. Hemos comentado varios casos de problemas como por ejemplo aproximaciones indebidas en el episodio 2. En este tercer episodio quería coger un ejemplo de una modelización pobre. Como habéis podido ver los modelos basados en el equilibrio general tienen problemas. Hemos comentado por ejemplo la duda sobre la unicidad y la estabilidad del equilibrio. Hemos comentado el tema de la agregación. No es fácil no es un proceso trivial la agregación. Y para acabar hemos comentado sobre los procesos endógenos que nos han forzado a dejar de utilizar una física del siglo XIX y ir hacia algo más moderno. ¿Y qué es esta cosa más moderna? Pues la física de los sistemas complejos las redes neuronales. No he introducido ningún concepto nuevo. La termodinámica fuera de equilibrio se utiliza desde hace décadas. Los sistemas complejos las redes neuronales hay gente que está haciendo avances espectaculares desde hace décadas. Bueno después de criticar los modelos de equilibrio general quizás ahora tocaría matizar un poco desde una cierta humildad porque en el episodio 2 recordar que yo mismo criticaba los listíos que vienen después de la crisis con frases de tipo os lo dije tenemos muchos datos sobre lo que pasó en 2008 entonces es más fácil hablar a toro pasado y criticar una modelización. El problema de los modelos de equilibrio general como hemos visto es que algunas de las hipótesis no capturan la complexidad de la realidad. En física también tenemos ejemplos de modelos que han caducado el más famoso ejemplo es la mecánica de Newton pero en la época en que Newton la hizo no había índices para más no había datos para llegar a más era lo máximo que se podía hacer más tarde otros datos abren camino a la relatividad y nos damos cuenta que ciertas hipótesis de la mecánica de Newton no son del todo correctas solo deberíamos esperar que si algún día un macroeconomista utiliza un modelo de tipo equilibrio general pues como mínimo que esté consciente de ciertas limitaciones de la modelización es lo que decía en el episodio 2 no es solo el modelo sino quién lo va a utilizar y para qué este tipo de modelos debería poco a poco perder protagonismo en la parte previsión de crisis pero en épocas de baja volatilidad algunos lo seguirán utilizando para previsiones más generales hemos llegado al final de este episodio gracias por haber escuchado el vídeo en el episodio Gracias.